La Procuraduría de Justicia de Tamaulipas informó de la detención de Erick Leonel Villatoro Hernández, alias El Diablo, acusado por homicidio calificado en contra de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez, registrado el 10 de mayo de 2017. La dependencia detalla que el sujeto fue capturado el pasado viernes en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y se identificó como móvil del crimen las actividades que la mujer desempeñó como activista. La presión en contra de Alfredo Misael Quintanilla Vélez, que en el pasado 6 de abril del año 2018 fue condenado a 15 años de prisión y al pago de la reparación del daño por el homicidio de la señora Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez. Por cuanto al segundo acusado, Edwin Alaín Esparza Martínez, alias El Flaco, es de mencionar que se encuentra actualmente recluido en el centro de reinserción social de Toco Chico, en el estado de Nuevo León, juzgando una pena de 41 años, tres meses de prisión por delitos federales, y en espera del proceso por los hechos relacionados con la señora Rodríguez Martínez. Asimismo, es importante destacar que para las investigaciones, la Procuraduría, en base a sus facultades, ofreció el 29 de junio del año 10 de 2017, una recompensa que proporcionara información exacta, veraz y útil, que ayudara a la localización de dos de los probables responsables. En lo referente a Juan Manuel Alvarado López, alias El Aluche, es de mencionar que el pasado 14 de octubre de 2017, al momento de que elementos de policía pretendían ejecutar la orden de aprehensión, se suscitó un enfrentamiento que conllevó a la privación de la vida del referido Manuel Alvarado López. Ahora bien, por cuanto al cuarto probable responsable de nombre Erick Leonel Villatoro Hernández, alias El Diablo, es de informar a la sociedad que el pasado viernes 12 de octubre de elementos de policía investigadora, en coordinación con autoridades del estado de Jalisco, del municipio de Tlajomulco, deslogró la detención de esta persona en dicha entidad federativa. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien el pasado sábado decretó de negar su detención, y el próximo viernes 19 de octubre se resolverá con conducente por cuanto a su vinculación al proceso. El gobierno del estado de Tamaulipas, a través de la Procuraduría General de Justicia, refrenda con estas acciones su compromiso de trabajar para no dejar impunes aquellos delitos y hechos que lastiman a la sociedad, así como de perseguir y castigar a todos aquellos que atentan contra la paz y la seguridad de los tamaulipecos. Muchísimas gracias. Policías de Puebla aseguraron 140 kilos de marihuana al interior de una camioneta. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la droga fue detectada al interior de la unidad, la cual fue inspeccionada al encontrarse mal estacionada y con las puertas abiertas en calles de la colonia azteca. El enervante y el vehículo quedaron a disposición de la autoridad ministerial.